hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy Miss Helen y vengo con el último tutorial de esta colaboración con bibi craft recordaros que me enviaron cositas muy chulas y esta vez voy a utilizar bolitas crucecitas y llaveros para hacer unos detalles para comunión o para bautizo así que si no os lo queréis perder no os mováis que ya mismo vamos a empezar antes deciros que bibi craft os deja un descuento que siempre lo comparto por aquí para que vosotros lo podáis utilizar y siempre en la caja de información os dejo de nuevo el descuento enlace a los productos que veis en cada vídeo y os dejo enlace directo a su página además colaboran si tenéis un mínimo de 100 suscriptores colaboran con vosotros así que bueno yo no sé quién es el que todavía no conoce bibi craft porque vivirá le conocemos todos y la verdad que estamos encantados y que he hecho con esto pues he hecho un llavero súper sencillo para dar en una comunión o ya os digo en un bautizo porque sirve igual para una cosa que para otra es rápido sencillo y queda súper chulo así que ya mismo os lo enseño aquí tenemos os lo he presentado de estas dos maneras para que veáis pues bueno que podemos hacerlo de dos formas podemos presentarlo el regalito en una caja o en una bolsita aquí le he añadido esta etiqueta que bueno le ha hecho así a manera a más pronto yo no tengo un lettering precioso por eso no me gusta hacer etiquetas pero bueno era simplemente para que vierais la idea este tipo de bolsitas en este caso he cogido una rosa pero también la tenía blanca y a lo mejor para los niños o lo que sea pues se pone la etiquetita y se mete el llaverito y mira así han quedado estos llaveros tan chulos para regalar en una comunión o en un bautizo mira súper fáciles de hacer no tienen nada y bueno yo creo que son un detalle súper bonito y bueno pues esta es otra manera de presentarlo estas cajitas que ahora ya sabéis que soy fan de ellas pues hacemos un montón de cajitas ponemos papelito y metemos el llavero dentro y es otra opción pues para presentar el regalito y dárselo a nuestros invitados así que bueno así de sencillo y así de fácil me gustan cositas sencillas fáciles que podamos hacer de manera rápida y que todo el mundo tenga posibilidad de bueno de hacerlo que no sea nada tan complicado y tan horrible que necesite 20 horas de proyecto no no esto es mega fácil así que bueno si estáis interesadas y queréis ver cómo se hace porque ya os digo que es que lo vais a hacer hasta con los ojos cerrados pues no lo vais que ya mismo empezamos para hacer estos llaveros tan sencillos que vamos a necesitar bueno pues ya lo tengo aquí todo preparado mirar qué manera de tener nuestras cositas bien presentadas con esta nube tan chula de cotton candy que ya sabéis que ahora se ha vuelto imprescindible en mi vida este tipo de bandejitas bueno pues lo tengo aquí todo preparado tengo unas tijeras que mirar ahora parte de mi busca tijeras jerencita me ha hecho este y bueno pues aquí le tengo también unas tijeras para cortar las bolitas que me envió bibi crack ya sabéis que me envió estas bolitas así bueno tengo aquí un punzón para ayudarme a meter la goma porque necesitamos goma elástica yo tengo esta finita y voy a utilizar esta un trocito pequeño los un llaverito vale para hacerlo y luego pues bueno una crucecita de estas que me envió bibi crack que ya sabéis que me envió un paquete bastante grande son cruces bastante grandes pero bueno queda bastante salado y queda muy gracioso esta manualidad nos sirve tanto para comunión dar un detalle en la comunión como también nos puede servir perfectamente para hacer un regalito en un baby sour por ejemplo en o en un bautizo regalar este tipo de adornitos en un bautizo pues también oye queda súper chulo y luego tengo aquí también preparado esta cintita súper finita que la cogí en el teddy una vez bueno pues pues si le queremos dar un toque con un lazo a lo mejor a las niñas le ponéis un lazo a los niños no o todos lazos porque quedan súper bien oye pues ya eso como queráis así que pues recojo un poquito y empezamos bueno pues aquí tengo ya lo imprescindible tengo 10 bolitas preparadas y es que esto es muy sencillo cogemos un trocito de cuerda ya sabéis que como bueno cuerda o goma esto como es elástico pues no cojo mucho tampoco lo metemos por el agujero mira este ha salido bien y no me ha hecho falta utilizar el punzón pero si no sale pues nada le vais dando así que es lo que me hago yo os ayudáis y sacáis la cuerda que muchas veces como es madera pues se queda pillada mira súper fácil más o menos que quede centrado y ir metiendo bolitas vamos a poner cinco bolitas por un lado cinco bolitas por el otro es que no tiene más como tienen un agujero bastante gordito veis pues es que es bastante fácil lo que pasa que bueno pues hay que estar aquí a ver y que no se caiga la bola veis ponemos cinco por un lado y cinco por el otro y es que no tiene mayor complicación que meter la goma por él por el agujerito pasa que claro aquí en directo pues no veo bien y no la pongo bien ahí ya está bueno tanto por un lado como por el otro así que las voy a poner y vuelvo mira ya están cinco bolitas por cada lado ahora simplemente es hacerle un nudito las juntamos aquí he dejado la cuerda un poquito justa y ahora pues ya sabéis vale ahora la anudamos en el en el en el llavero vale y le hacemos pues unos cuantos nudos unos cuantitos nudos para que no se mueva y como es goma elástica pues bueno no tendría hacemos varios no hagáis solo uno y bueno y sin queréis para que no se mueva del todo le echáis una gotita de superglue nada una pequeña gotita y ya eso se nos queda fijo ahí y ya no se nos mueve así estaría vale ahí está le cortamos bien al ras y ahora pues si queréis ponerle la gotita de pegamento se le pone si no pues no y ahora pues si queréis coger un trocito de lazo finito o del lazo que os guste si os gusta un lacito ancho pues un lacito ancho lo ponéis por aquí y nada simplemente hacer un lacito lo ponéis en el sitio donde queráis que vaya y es que esto no tiene más digo no sé si hacer el tutorial porque es súper fácil pero digo bueno siempre hay gente que está aprendiendo que a lo mejor esta idea les sirve y tenían un evento de un bautizo de algo y dicen yo pues estos adornitos son muy fáciles de hacer tal oye pues mira una idea súper sencilla que nos puede sacar de un apuro porque ya os digo que esto lo podemos hacer en un momento es más la paciencia de meter las bolas y tal que lo que se tarda veis aquí tenemos el lacito lo cortamos le quemamos las puntas y ya tendríamos nuestro detallito bueno colocar mejor el lazo porque ahora ha quedado un poquito raro pero ya estaría mirad qué sencillo que regalo tan bonito para dar le ponemos una etiqueta una cajita una bolsita oye y ya tenemos nuestro detalle súper chulo para regalar bueno pues espero que os haya gustado este tutorial tan sencillito y tan rapidito y nos vemos súper súper pronto adiós y